Vamos, vamos, vamos Eso es, eso Ese es el espíritu, esa es la intención, esa es la gan... Así se parte un día lunes Un par de minutos tarde, bastante, por lo demás Ese problema de la producción La verdad no había llegado yo, tuve un pequeño retraso pero ya estoy dispuesto para arrancar este clásico de los días lunes el show de prensa fútbol hacemos el capítulo 86 cuánto tiempo ha pasado cuánta agua bajo el puente ha circulado y todavía no puedo echar a uno de estos panelistas que tan tamana le tengo, pero bueno oye, ¿dónde hay que esperar? oye, ubícate no, si yo no hablaba por ti hablaba por él tú sabes que es privilegiada en este programa, lo hacemos desde nuestra segunda casa con esta barra maravillosa con un segundo piso que se nos encargo tobalaba 1099, los mejores cósmeles, aperitivos, vacativos hamburguesas, papas supreme, uy, todo de todo y ahora llegaron unas empanadas que son mechada, queso y ya me daste la pena bueno, todo eso lo vamos a venir acá de manera única en el show de prensa fútbol de acuerdo estos son los títulos y sigue si, sigue Jorge Sampaoli de momento se mantiene como técnico de la selección de Argentina se reunió con Angelici y con Chiquitapia se me perdió la literatura enseguida pero lo concreto es que no tienen plan B Sampaoli no quiere renunciar y de momento se va a hacer cargo de la selección sub-20 así de pichacado están desde el otro lado de la cordillera busca ordenar la casa Luis Enrique sí Luis Enrique es el nuevo técnico de la selección de España después del fracaso después del fracaso de Luis Enrique usted no le anda de pie con la roja con la roja está en la con la roja bueno y Buffon se toma París sí Pierluigi Buffon firmó por un año en el PSG en el equipo de la Ciudad Luz ahí llegó Buffon y lo último con la final en la vida Francia y Bélgica mañana desde las 2 de la tarde animan la primera semifinal que ustedes entenderán soy amigo de escritores franceses tengo amigos en el diario Le Monde Plomatique en el equipo soy un tipo intelectual no tengo buena pluma pero tengo bueno de esto intelectual no tengo de esto pero tengo de esto así que mañana en la gran semifinal voy por Francia y aquí están mis panelistas que me atentan como todos los días quiero partir por saludarte a ti que todos los días lunes estás dispuesto al debate y a opinar ¿cómo te va Magdalena? ¿cómo te saludaste? hola mis chiquilines oye que no te lo veía hace como 2 meses o un poco ¿pasáis de vacaciones en Magdalena? oye nada que ver nos han tocado algunos feriados por eso no hemos podido estar acompañándolos pero solamente eso volví para quedar nueve por el BRK así que nada feliz viendo este mundial que ha estado bastante sorpresivo no digo fome porque no me ha aparecido fome pero sí sorpresivo con equipos que quizás uno no va a dar candidatos a favoritos ni siquiera clasificar en su grupo pero bueno hablando de eso chicos ¿qué tenemos? vamos a estar regalando esta preciosísima camiseta nooo ahí está es de Magdalena así es de Alemania hablando de los de los de los que hablan en el grupo guardé con la etiqueta así sí oye nueve citas nueve citas de paquetes solamente tienen que Dorsknecht Fussball Blüe la alemía Fussball blüe nooo ya pero chicos mira le tengo que explicar a la gente que tienen que meterse a Facebook compartir la transmisión y agregar el hashtag el show de prensa fútbol con el hashtag here2create y Waha que van a estar participando van a estar participando por esta espectacular camiseta de Alemania y también el balón Adidas de la boda del mundo de Rusia esta Adidas Telsta la Mecha la que se está ocupando de la octava que se está adelante ¿cómo se llama? Mecha te lo pronuncie ahí Mecha 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 como una mechada pero más corta claro como el chico mechita corta como el chico mechita corta así que el balón Adidas este lo vamos a estar regalando también así que la gente participa y responde a la pregunta ¿cuál es? ¿por qué Europa le está sacando tanta diferencia a Sudamérica a Latinoamérica y a los mundiales? Paso contigo ¿cómo te va primero de todo? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No se puede conectar a la mano Ah ya mi diagnóstico de la pregunta de hoy Bueno si quieres cambia la pregunta No o te paras sin cambio pañalista No Hay un par de programas partí diciendo que todos los estadounidicanos no tenemos que bajar de la moto parar de seguir diciendo que estas son las eliminatorias más difíciles del mundo ni enguñar las transcompederaciones ni enguñar la clasificatoria europea ni enguñar a África etcétera Me parece que lamentablemente estamos cayendo en un pozo en el cual nosotros como continente somos responsables al creer muchas veces más de lo que somos al seguir sintiendo de que somos la eliminatoria la discriminatoria más dura del planeta porque me parece que no es así hay equipos bastante débiles acá a su amerita o Paraguay Uruguay o Colombia Ecuador es lo mismo es el nivel de Paraguay ¿Pero cómo va a ser lo mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque está demostrado por historia si la mitad de los equipos no se quiera clasificado y por una cuestión futbolística por una cuestión de juego Guaja recién daba la estadística a partir de que el Mundial se juega bajo este formato de 32 equipos ¿Ya? ¿Ya? Los equipos europeos la selección europea han ganado todos los Mundiales a excepción de uno de Brasil ¿Ya sí está bien? Pero espérate tú dices que nos hemos equiparado ellos se acercaron a nosotros nos pusimos más manos para la pelota tácticamente ellos evolucionaron futbolísticamente ellos se hicieron se pusieron más buenos para la pelota como los sudamericanos ¿Dónde nos igualamos? Yo en la única parte que creo que nos igualamos en que acá se niveló para abajo se dejó de trabajar a nivel de ediciones menores no se planificó no se desarrollaron proyectos pero proyectos serios no proyectos del fútbol chileno Sudamérica Sudamérica ¿Tiene que ver eso con que las clasificatorias nuestras sean iguales o peores? No lo son yo creo que de partida tenemos que cambiar la mentalidad y parar de creernos cuentos que somos los mejores del mundo ese cuento yo no me lo creo yo discrepo con el Toño yo creo que si estas son las eliminatorias más difíciles por un tema de desplazo por un tema de infraestructura de condiciones climáticas geográficas y los equipos son mucho más parejos son unas eliminatorias bastante duras en Europa no pasa eso porque tenés distancias más cortas y equipos como decía el chico equipos muy malos que uno sabe que solo van a competir pero acá también Oaxaca, Venezuela va a competir pero voy a comparar San Marino y La Faroe y La Vandavia Moldovia a este mundial no clasificó ni Italia ni Holanda dos campeones del mundo pero es un accidente en cada mundo y Holanda no pero acá en Sudamérica el 90% son competitivos pero acá el fondo el fondo le cuñamos a Suecia de que Suecia ha eliminado nos quedemos pequeñeces por favor el tema del eliminatorio yo creo que es un tema para discutirlo en otro momento yo creo que el tema de la diferencia entre Europa y Sudamérica es otro acá la diferencia está en que en Europa empezaron a trabajar apostaron también al talento pero acá fomentaron proyectos a largo plazo eso es lo que está haciendo Bélgica lo hizo España en su minuto lo hizo Inglaterra lo hizo Alemania lo está haciendo Estados Unidos y Japón lo están copiando hay una agencia que se llama Double Pass que está haciendo fomentando esta cuestión de la academia te enseñan cómo jugar estilo de juego y eso lo están haciendo en todos los países pero hay proyectos a largo plazo están las bases formativas y acá en Sudamérica no pero por qué no llegan no llegan porque los dirigentes se han dedicado a robar no está la infraestructura no se potencia en Bélgica por ejemplo ustedes invirtieron 18 millones de dólares para partir con este proyecto y no recuperaron esa plata pero ellos sabían que no la iban a recuperar sino que sabían que iban a fomentar el deporte se adecuó la iban a recuperar en el fondo la iban a invertir a largo plazo pero no recibieron dinero de eso o sea las ventas de los jugadores fueron mínimas después fueron las ventas posteriores las que se hicieron millonarias pero en Bélgica sabían que estaban apostando a largo plazo no buscando el resultado inmediato y qué es lo que pasa acá en Sudamérica que acá pierde uno o dos partidos y se cortan los procesos pasan a Argentina pasan a Brasil pasan a todos los lados que tenían esa manía de jugar con sus dedos el muy juguetón lo lógico hubiese que lo despidieran o que él como buen alemán autocrítico renunciara diera un paso al costado el tipo puso el cargo de disposición y la federación le dijo mira sí fracasamos lo hicimos mal pero continuemos esto es un proyecto hay una cosa que va más allá del nombre que está arriba sino que hay una existe eso el proyecto más allá de quien lo lidere ¿cómo hubiese reaccionado la prensa por ejemplo acá en Chile con un fracaso tal como el de San Paoli o quién como el de Lou no, lo matan acá le hubieran echado el tiro salvo un gracioso bielsa el chico pedelillo que sale diciendo te tenés que ir no pedelillo lo crucifica en la plaza y ahora y ahora estoy hablando que se respete el proceso hay que tener un poco de gracias a vos chicos te voy a responder en la cámara del amor tú me vas a decir cuando tú primero que todo no tienes por qué José Antonio Acosta a venir a elucubrar en qué momento yo voy a ser más agresivo menos agresivo o voy a estar de acuerdo con algo que ocurrió si esta selección como bien tú dices hubiese quedado eliminada de manera digna como pasó con Uruguay como pasó por ejemplo con la selección de Brasil mi percepción no hubiese sido matar ni liquidar si uno hubiese visto un trabajo ahora tú lo que estás haciendo es poner un ejemplo errado y equivocado y no te lo voy a permitir José Antonio mira que bueno que tocaste que bueno que tocaste el tema de Uruguay yo creo que este el ciclo en Matro Tabar está completamente agotado en Uruguay lo mismo equivocado otro rol más otro rol más ¿por qué otro rol más Magdalena? a mí me gusta lo que está haciendo creo que eso es un proyecto realmente ha tenido ha tenido muy buenos resultados ha tenido malos resultados 2010 semifinalista fueron cuarto o tercero en el 2010 ¿cuál ha sido la función política que ha tenido ese equipo por favor? después el 2014 octava final de Suárez que lo saca del mundial hubiesen avanzado por eso y ahora un quinto lugar el mejor Torreira Varela de Arrascaeta ¿cuál es la función política que ha tenido Uruguay en el 2010 hasta ahora? ¿a qué juego Uruguay? ¿a qué juega Uruguay? por favor entonces nos preguntamos a qué juega Francia ¿a qué juega Uruguay? porque yo tengo un amigo que me dice ¿a qué juega Francia? a qué juega Uruguay por cierto hacerle un poquito y ganarte oye pero si estamos yendo el caso de Uruguay es cosa de ver el equipo que jugó el 2010 al que está jugando ahora es totalmente nuevo totalmente nuevo ¿los niños? si pero si han pasado 8 años pero ¿cómo? pero ¿tú crees que los velas trabajaron desde ahora? nosotros hicimos una comparación del último amistoso de Francia Uruguay con el partido con mi hermoso canal canal del fútbol el CDM y efectivamente el cambio era de como de más del 60% de los jugadores o sea evidentemente ha habido un trabajo porque si esa misma comparación la lleváis a Chile no hay ni un cambio ni uno es que lo mismo que dice Chile del 2010 al 2018 eran los mismos más envejecidos y uno que otro que se sumó y miráis para abajo ¿sabes lo que le pasa? Uruguay me tiene hasta acá me tiene podrido no ah bueno pero eso es una opinión personal lo que pasa es que con el discurso ¿qué discurso de quién? el discurso de que se victimizan el discurso de que somos tres millones de uruguayos ¿qué? en Croacia son 600.000 son mucho más talentosos y todos cagados jugaron dos partidos llegando a definirse a la penal todos cagados y no andan con la niña Madrid Rakitic Peris y todo proceso ha acabado proceso ha acabado oye le damos a la gente le damos a la gente mira acá Ángel Olivares dice amigo yo creo que simplemente que los equipos europeos sus jugadores siempre juegan tres o cuatro en el mismo equipo los de Sudamérica se reparten en Europa y los de allá juegan en no más de cuatro equipos distintos acá Ricardo Polanco dice la gran decepción fue Argentina con Messi el viejo chico de San Paolo y Cachaciete y los sobrevalorados del plantel Eduardo Andrés Cuevas dice acá los europeos trabajan los físicos los tácticos los técnicos nutrición los mentales los jugadores acá en Sudamérica se trabaja poco porque siempre se está diciendo que acá está el talento mentira solo va a recordar que se quedó afuera España Portugal Polonia Suiza y Dinamarca y varios europeos más una pena por Sudamérica dicen por acá también mira Sudamérica puro abuelo falta el recambio es muy fácil pasa que los equipos sudamericanos no evolucionan su fútbol los europeos pusieron más dominio de balón a la potencia física que tenían desde antes mira yo hoy día estuve mirando un rato la televisión pública argentina estaba entrevistando al Vichy Borgy ¿cachai el panel que hay ahí? matando a San Pablo pero no pero no era matando a San Pablo no era no era la sección y el Vichy contaba una experiencia que tuvo con Fabio Capello hace 20 años que Capello le decía bueno nosotros acá en Europa lo queremos invitar a ustedes pero no entiendo yo no entiendo cómo ustedes quieren ser como los europeos si ustedes tienen el talento la magia la capacidad el tuco el yogo bonito el talento todo y quieren ser como nosotros acá ¿qué se ganó tratando de ser como los europeos? nada ¿y qué terminó pasando acá? que no se trabaja no se trabajó para atrás lo que dices tú uno mira para atrás no hay nada la 20 la 15 no hay nada no hay nada hecho igual que allá porque viven de la inmediatez de la embriaguez que te provoca tener el mejor del mundo como Messi en Argentina en Brasil yo creo que Brasil sí encontró Tite encontró encontró Paulinho Coutinho Renato Augusto Casemiro y Douglas Costa y William le faltó plan B le faltó plan B a Chile le faltó suerte si ese partido lo de él ganaba Brasil pero está es propio del fútbol te va a ir tranquilo nosotros si hubiésemos ido a Rusia no sabemos no sabemos nada no podemos hablar de Chile como te gusta hacer el periodismo y lucubrar y generar esas cuestiones eso que no sé y ahí donde donde tú vendes tú vendes tu producto como hay Pizarro que dijo que este era el mundial de Chile claro pero qué es lo que no basta entonces oye no traten de estar ahí seamos serios si queremos crecer queremos compararnos como los europeos queremos igualar lo que están haciendo tienen que irse todos los que están acá hoy día porque todos los que están hoy día en el fútbol chileno todos los que administran tienen otros otros fines otros objetivos tienen otro foco no es invertir no es el muchacho de la división no es el negocio a corto plazo entonces al final es decepcionante esto por lo menos para mí yo lo digo de verdad y súper en serio compañeros no sé yo creo que es un proyecto que queda ahí queda ahí una presidencia un pro cada vez partimos de nuevo un éxito un éxito momentáneo sí muy poco yo creo que hay muy poco compromiso con el fútbol y hay mucho compromiso con con las lucas con la trampa con lo que mueve el fútbol sí no se puede seguir apostando solo al talento si tiene que haber una preparación una proyección un proceso como pasa en Europa mira acá Francisco Javier Ulloa dice también en Sudamérica no respetan a los juveniles solo ver a Chile todos los que hablan de recambio dónde están si en los clubes chilenos no se les da mucho la oportunidad solo la católica ha hecho algo en eso mira acá Valeria Jara dice el tema es que los DT trabajan a largo plazo pese a que les va mal en un proceso Low lo ratifica pese al fracaso y quiero esa camiseta acá participando en el show de prensa fútbol acá mira acá dice salud a Rabanelli Acosta te mandan salud el Toño Acosta le dicen que con corto pelo se va a ser Fabricio Ravanelli somos goleadores los goleadores somos así con suerte con comentaristas deportivos los goleadores somos así chicos somos así Lolo Peña Lolo Peña está cagado el Lolo Peña le damos a la gente mira acá Marcos Torre dice cuando se hagan proyectos serios en series menores en Sudamérica podremos volver a competir con Europa nuevamente hay que recordar que ahora con el mundial de ahora el 2018 Europa va a tener 12 títulos mundiales contra 9 en Sudamérica eso hasta el mundial del 74 estamos empatados 5 a 5 no hasta el 98 tenemos uno arriba nosotros mira hasta el 74 íbamos 5 a 5 después fue parejo un mundial cada uno y del 2002 que fue el último Brasil de ahí para adelante solo europeo y ahí se empezó a notar la diferencia del trabajo entre Europa y Sudamérica yo acá creo que son responsables los dirigentes pero también son responsables los técnicos a mí me tuvo impresionado en imagen en el partido de Colombia contra Inglaterra Peckerman con la cara no contra quien que ha eliminado Colombia que ha eliminado con Inglaterra con Inglaterra que lo jugó James Rodríguez que está en la banda está lesionado en la tribuna espérate y la persona que estaba sentado al lado de él era Gastón Lescano con la tarjeta con la credencial de como el mismo cambiazo que también trabaja con ellos no tú sabes quién es Gastón Lescano el representante de Peckerman el representante de Cudelca el que negoció con Azul Azul la contratación de Cudelca acá en Chile o sea un representante con la credencial de dirigente de la delegación sentado al lado es que ahí es donde está viciado el fútbol sudamericano que te sorprende José Antonio que esas son las cosas que cambian anda a la raíz del problema di las cosas como son hoy día el fútbol sudamericano está gobernado por los representantes que están vinculados con empresarios que están vinculados con gobierno en Argentina en Argentina Macri hoy día tuvo una operación política para sacar a San Pauli cuando ellos mismos lo trajeron hoy día lo quieren sacar de qué te sorprende hoy día en fútbol chileno hay un representante que tiene un club en la cuarta región y tiene no, no, no tiene es como su filial el club de Santiago o sea no yo de verdad es como se sorprende y para qué vamos a repetir lo de Dani Pérez lo de Fefe y Zuma y Zuma o sea yo estoy tremendamente de oye ahí me perdí por qué lo de Dani Pérez ahí me perdí Dani Pérez llegó comprado por la Serena por Fernando Felice ah ok Felice es uno de los dueños de la Serena no es el dueño es el dueño y dentro de los dueños está un ex dirigente de la NFP que se llama ¿cuánto? Echeverry que era un chancho que ahora está flaco porque se operó el dato rosa del chico a propósito de la NFP me contaron un datito un paréntesis quieren hacer un torneo de fútbol playa que es torneo con Mebol que se hace el sudamericano y la NFP está citando a distintas empresas para que organizen el torneo pero les dicen no tenemos nada hagan ustedes el torneo no tenemos plata así háganlo muy bien gestión súper bien la NFP así que fomentando el deporte en toda su área oye Arturo llámenos a nosotros llámenme a este Dayano llámenme a mí para acá mira que el Dayano ya sacó su trozo pero si la verdad se te hizo ir a la NFP ¿cómo que se te hizo? se te hizo ir a la NFP no podía me estaban contratando para ir a me extraña me delirio ¿qué es eso viejo? yo estoy en la hoja no seas cajón di que te cagaste no vengas a decir las cosas como son y después te atrapan a ti y te dais como para allá y vas a buscar la pauta y vas a cambiarte de tema terrible chanta vamos a ir a la pauta de este programa antes de seguir con los temas quiero que recordemos el concurso porque tenemos este balón de fútbol la Telstar y además la camiseta oficial de Alemania que se llama la casa temprano que algún alemán celebre después este pésimo que ya lo hicieron y tenemos también ¿qué hay que hacer? que participen con nosotros compartan la transmisión ocupen el hashtag el show de prensa fútbol y here to create y vamos a estar regalando el balón a vidas y también la camiseta de Alemania así que participen con nosotros compartan la transmisión y comenten todos los temas que estamos hablando y ahora el chico tiene otro interesante tema sí estamos muy apegados a la pauta bueno la conclusión de por qué hoy día Europa está por sobre Sudamérica es muy simple allá trabajan son serios no roban los que llegan al fútbol con plata las llegan a invertir no a invertir para sacarla como el señor del papel confort que es una cosa muy impresionante hoy día hoy día fueron sancionados castigados el chocloderano con la BIN por el tema SQM y y esos dos cabros que son dos cabros bueno son empresarios no tienen problema de plata como nosotros tienen que pagar 1700 millones de pesos y además ir a cursos de ética ¿qué es eso? cursos se están riendo de este país pero son buenos son cursos pero puta yo hice un par en la universidad igual ¿qué tal? ¿qué es un curso de ética Magdalena? te enseñan el buen camino lo que está correcto de lo que no pero estos güeres ya están viejos ya tienen más de 50 años las decisiones que no deberías tomar y que ellos ya tomaron claro entonces le dicen mire el camino es este y como tienen tanta plata la flecha la donan para ganar si el camino es este de acá y la guasa como yo quiero no entonces esos gallos que yo les ejemplifico a ustedes fanáticos de este web show son los dueños de este país y estos que son dueños que están castigados son los mismos amigos de los que hoy día operan en el fútbol el fútbol chileno hoy día está en manos de gente que no sabe de fútbol y que está en el fútbol para limpiar imagen para hacer negocio porque hay excepción igual pero eso le dice oye güey invitámonos al fútbol ay que linda esa guada de los rotos ya vamos güey vamos vamos güey y vale y no tiene ni idea güey que sabe el señor cascada de fútbol que sabe el abogado de Caradima que está en no sé Colo Colo parece una película de terror güey y además tiene a tu amigo el guatón que no venía a el guatón es mi amigo que guatón era amigo mío no sé me llamó y no me volvió a llamar guatón llámame si le voy a contestar el teléfono qué guatón el guatón es un amigo que tenemos en común ya no quisieron decir el nombre oye andan de puro cabones andan de puro cabones entonces el hombre en la radio me llamó y te cagaste también no no me volvió a llamar le contestaste le contestaste no porque tiene chato le dije le contesté llámame llámame mañana no me llamó porque la pega que tiene con Don Gabito es mucha tiene que estar tapándole las cajas y los incendios todos los días entonces guatón te dedícate a la pega mejor me contesté voy a seguir haciendo te ya 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 San Pablo mira el plumón malo que está no es presionante y después San Pablo ya oye yo les voy a decir la idea de que haya un pizarro es que no lo lea el cate el sábado no no cuando gané yo he perdido he perdido apuestas me tuve que teñir el pelo al medio de día no puedo venir porque ustedes que son mi público se merecen el respeto oye a mi me gustaba como te veía ahí con azulito yo pensé que iba a llegar así me dijiste otra cosa parecía parecía Cuba parecía Pequeteros con los pelos parados oye yo no te dije eso los trolls parecían hay trolls no decían que era por el Viagra me jugué el día sábado una cartilla experto partido único cállense se callan el sábado me jugué una cartilla partido único Rusia Croacia estuve pero genial primer tiempo empate a cero cobré y definición a penales cobré me gané 175 lucas ¿saben con cuánto? ¿saben con cuánto? ojalá alguna vez te rajís con algo porque escuchamos que ganai y ganai pero aquí en el caso suena jueguen experto viejo o no Chiquilla adelante por favor porque con experto juegue así lo hacíamos en la radio Chiquilla bien ¿cómo están? bien oye bueno nos va quedando poco mundial queda Francia Bélgica mañana el miércoles Croacia con Inglaterra y después ya sábado y domingo y se acaba el mundial yo tengo mi candidato para mañana partido único Francia Bélgica voy a jugar 10 lucas pero así tac ¿a quién? a Francia Francia ¿ustedes Chiquilla? también Francia ¿sí? sí son todos partidos únicos ¿no los que se juegan ahora? sí todos partidos únicos sí todos partidos únicos pero yo voy por Francia igual ¿también? sí ¿en algo coincidimos alguna vez en la vida? mira para que vea tenemos algunas cosas en común pocas pero sí y el día miércoles ¿usted por qué va? tengo un micrófono el miércoles que juega Inglaterra Croacia 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 que viene de dos definiciones a penales las de cuarto y la de octavo y la de cuarto de final viene medio desgastado entonces obviamente ¿por qué querés influir en mi? porque quiero que me digas que quiero que quiere que gane Inglaterra bueno entonces vamos por Inglaterra porque usted ve que yo me visto como Lord Inglés no era igualito igual que el Príncipe Harry tiene una cara de escorpión tiene una cara de príncipe y entonces nos vamos por Inglaterra pues para que no peleemos por Inglaterra y entonces pasa Francia y pasa de acuerdo a lo que estamos diciendo acá Inglaterra Inglaterra la final sería Francia-Inglaterra que lindo buena final buena final una muy linda final ¿no? hermoso pero la Nico sigue triste ¿ah? la Nico sigue triste ¿por qué? porque se fue su equipo favorito ay no me digan se fue mi James ¿a James? sí lloré con él si ni siquiera jugó pero no importa es su país yo he ido por él ¿por el país o por él? por las dos casas yo les recomiendo jueguen por Francia soy Castilla experto Francia está pagando 2.20 ¿verdad? 2.20 2.20 extraordinario ¿y cuánto paga Inglaterra? Inglaterra está pagando 2.25 o sea están buenos los pronósticos para Chile esa sí que yo no me la pierdo qué rico ahí se va a poner más entretenida ahí se va a poner más entretenida la cosa esperemos po' chiquillos se están diciendo fome ¿a quién? ¿a ti po? sí es que soy fome po' ya me dio pena ya besito chao chiquillas que les vaya bien que les vaya muy bien muchas gracias panelista porfis enchúfate panelista vuelve a lo tuyo y deja el trago en buenas cuentas era lo que te quería decir tremendo hartos partidos únicos para jugar a mí que me gusta apostar en ese día más ya tenemos mira ya si hay algo bueno que la NFP ya programó la primera fecha en la segunda rueda y menos más que no hay mundial ¿por dónde se ve ese campeonato nacional? ¿ah? ¿por dónde se ve? por tu canal pues ah ya eso por la antena nos invitamos a la gente a ver el campeonato nacional por el mejor canal CDF siempre mándale saludos mándales saludos a Garcés chico ¿a quién? a Garcés está esperando tu saludos dirígete a la cara del amor y pobre de que le digaslo porque te abofeteo te lo digo inmediatamente a nadie le importa que le mande saludos a nadie le importa Garcés siempre te golpeé siempre te golpeé ahí va adelante a ti la NFP ya no reporteo tú tampoco reporteas así que nada cuídame a esta chica linda cuídame la cuídame la porque es lo mejor que tenés ¿ya? hermoso eso doble besito muy bien sigue llegando las estrellas no increíble hay un paseo al jefe del stand up comedy no lo he visto hoy día sucia ¿qué hace ese buen de pantalón corto acá? chico es un chico después de ver a mis modelos de expertos veo este perfecto que está acá oye no es lo sorprendente es lo sorprendente de que esté en short digamos porque no no chiquita bueno oye ya no sabe por favor al de caso por favor al de caso ya no sabe cómo aletearte para que le dé la pizarra ustedes saben que paralelamente al mundial al evento más importante a nivel planetario se juega otro torneo que es la copa chile ustedes saben que se jugó este fin de semana en Valdivia jugó en El Salvador jugó Cobresal en el Nacional jugó la U en la Florida jugó el equipo de autoitaliano con Guachipato tranquilo tranquilo no pero de eso no voy a hablar hablemos de San Pablo ¿pero viste algún partido como chile? ninguno nadie ¿conocen a alguien que haya visto el partido como chile? yo voy a ver que me vuelvan la plata ¿en serio? ¿cuál fue el plan el comercial vía la U con Cobreloa ¿cómo salieron? ¿cómo salieron? el tolete de Angelo Arados mi jugador mega favorito así que fantástico pero oye mal por Cobreloa porque venía bien con el Calul estaba ahí agarrando fuerza y bueno oye si uno no es partido ¿de devuelven la plata en el CF? ¿uno que está pagando o no? uno que paga y que están dando la copa chile yo por suerte no tuve la oportunidad de no ese va por el básico igual yo lo mantengo porque tengo grande amigo que a través de mi suscripción te pagan saca a tu reportero en cancha que tiene que oye que eres pesado aparte si tú le dices dale a mi jefe ya somos pesados no molestes a Garcés por favor oye ¿cómo está Marcelo? mandenle saludos a Marcelo Díaz bien está mi amigo bello y hermoso va a estar del cumpleaños así que estamos ahí planificándote ahora ¿también nos copió? ah ¿también nos copió? nos copió sí ah pero nos copian todos pero ¿sabes qué? la única diferencia es que aquí no vienen invitados entonces no los mufamos en otros programas van los invitados los mufan ¿de quién estás de mi amiga de la Mane de la Grey mira acá Rodrigo Barzúa dice que él fue el que vio Valdivia con Barnecha él fue el único que lo vio así que él lo vio Rodrigo Barzúa también lo gané Juan Carlos Alista dice que él vio la U también Martín Bucaré dice vamos Bélgica se lo merecen viste acá Marco Torres también dice yo vio la U creo que le falta rodaje pese al triunfo mira la gente vio la Copa Chile estábamos de estar chetando yo soy fanático de fútbol chileno me gusta el fútbol chileno a diferencia del chico yo te digo yo estoy a 11 días y me estoy preparando mental psicológicamente estoy preparando lo antidepresivo voy a ir al doctor voy a empezar a tomar clonazepam clonazepina yo voy a dejar de comer voy a dejar de comer por favor por tu salud si oye ya pues este ya está como para carretillas aviso el chico el viernes abrió Tinder perdón a la chiquilla por favor si ven a alguien que le dé like es el real chico ojo Toño no alcanzó a tener Tinder en el entre paréntesis que tuvo pero si no lo hubiera encantado tener pero lo acabo de cerrar porque el día me dio unos besitos con mi títip ay no este es como el kuma háblale a la cámara el amor pero dale un mensaje dile algo dile algo abre tu corazón Peñailillo Marita Udia te invité a esos picos sour porque quiero volver contigo esto es lo más romántico que he visto en vivo y en directo momento histórico se pasó en la historia de los web shows de la de Chile quiero romántico oye y dijo dos meses dos meses weón lo que hace es que crezca y dijo que le invitó unos picos sour o sea super rajado ahí con la luchita del experto bien chico bien mamá soy un buen partido ah ojo oh caleta no vengo acá los invito además hay algún hay disculpe hay puros weones viendo este programa pero que sea más respeto con la gente que respeto oye oye mira en primera fila están tú las dos chiquillas que trajiste tú tus dos amigas las que miraste en Tinder ya Magdalena quiero antes de seguir con este programa en mis manos tengo algo que a mi amigo a quien voy a premiar desde chiquitito le dijeron ama estos colores ama este símbolo ama esta letra y sueña en ser campeón él soñó en ser campeón fue campeón de la copa sudamericana después de 25 años supo levantar la copa y decir soy campeón otra vez es un hincha de la U que hoy día está de cumpleaños y se llama Francisco y amigo personal a quien voy a invitar y le vamos a hacer entrega de este de esta hermosa camiseta de la U panchito 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 oye chico explica quien es el pancho por favor que es el dueño de este imperio Francisco póngate acá el pancho es el dueño de este local junto con Philip oye pero se la voy a pasar con amor tiembla curio tiembla curio le dijimos porque tiene un evento arriba hay como 700 personas arriba está toda la creme de la creme mucha socialité me dicen que puedo subir pero no sé todavía bueno hasta la mitad hasta la mitad la escalera nomás feliz cumpleaños gracias por recibirnos por aguantarnos por soportarnos y por sobre todo las cosas especialmente él especialmente él es lo más difícil muchas gracias chicos gracias muchachos prensa fútbol estar en su casa así que nada pues chicos usted es de la casa bienvenido alguna vez ha rajado el chico Pancho tú responde alguna vez ha rajado con algo chico alguna vez ha invitado algo o conmigo o con alguien hoy día hoy día hoy lo haré no hoy lo haré hoy día que es mi cumpleaños hoy lo haré gracias 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 trajiste Panchito yo hago una vez me recanó un cigarro si Panchito yo cumplí 38 chicos hemos quebrado el local de tanto venir comer estamos complicados estamos complicados contigo ¿cómo andan las empanaditas de oye pare oye esto no es un canche esto no es un canche no se confundan andan bien chicos muchas gracias por el dato contan a la gente que inauguramos arriba una inauguramos estamos pronto a inaugurar el próximo mes así que ahí van a estar todos invitados a través de Red Social ¿dónde la gente se puede informar? a través de del Facebook de Red Frog nuestro canal oficial vamos a estar contando más detalles exactamente excelente oye bueno Panchito muchas gracias chicos ¿quieren preguntarle algo? ¿interrogarlo? no yo creo hay cosas que tiene que ir a ver la paciencia ¿te gustó la camiseta de la U? hoy sí se pasó la más linda ¿usted sabe que es la más linda? decílo tú si es tú no se atreve oye además aquí tú cachai que son puro paquete de decir del tatuado entonces como que no vaya a tener mucho aplauso por aquí los queremos igual te la regalamos con todo el cariño de todo el equipo sí Panchito un aplauso somos más cercanos a ti y te admiramos bravo muchas gracias chao hermano chao Panchito nos vemos más ratito ¿hoy la cuenta es doble? oye oye aquí aquí son puro mano de guagua pero de guagua guagua la mega piscola que me voy a tomar después de hacerle porque traga los míos personal ¿usted cree que este puso algo este invito? nadie nada son la Magdalena y yo oye ¿qué nos queda? no te la crees ni la Manny mañana se va a jugar la primera serie ¿están diciendo San Paoli ese rato? no no te lo duro no lo ha pasado porque con chico ya ya pasó San Paoli ya está durmiendo hasta ahora está sacando cuenta diciendo con la calculadora me la caguen me la caguen en Selic no sé qué si tenés una idea dale está buscando a quien no miren la sub 20 no pero sabéis que aunque no lo crean yo le tengo mala o sea si no sé pero lo voy a defender no no ya sigamos 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 bueno yo pasé por en mis vacaciones pasé por Sevilla y la verdad que el pelado no era muy no era muy querido no era muy querido no era recordado con amor estuve en Sevilla sí claro ¿qué tal? ¿bien? me encantó ¿qué ciudad te encantó? de lo que recorriste ¿conociste? Cádiz y Sevilla lo que más me gustó ya vamos a hacer una cosa un pimponeo esa es nueva la figura del mundial hasta ahora la figura mundial hasta ahora buena pregunta buena pregunta a no ser mala me han gustado varios sí es que figura mira me ha gustado Mbappé me ha gustado Varane Lukaku también ha tenido Hazard con los vientos frente a Brasil uno van a ser cinco ya Hazard está listo Hazard coincido con José Antonio yo soy Rodrigo Guajardo yo voy a tirar por Mbappé Mbappé ¿y tú? para no decir lo mismo él hace la pregunta y ahora piensa ya pues chico ay no sé no te creo no no sé no es que están parejos es que están parejos porque porque lo individual ya no le gana al colectivo y lo peor que saca el libro saca el libro el libro saca el libro Juan Cacet Juan Cacet Juan Cacet es que los belgas lo que ha dicho todo el día en la radio los belgas no me gustan los belgas no me gustan no me gustan me niego a que sean campeones del mundo los franceses tengo un vínculo afectivo porque en el año 98 estuve allá después volví estuve una pareja francesa tengo vínculos afectivos con Bordeaux después tú un hijo dejaste un hijo yo tenía un hijo allá pero tampoco me cae en mí porque lo bueno una vez yo fui cuando estaba en el France en el 98 fui a una de estos oye di la figura si a nadie le interesa lo que le estáis contando lo vi ayer y no me quisieron vender porque no tenía no tenía tenía dólares no tenía franco suizo entonces me cayeron mal pero veo al negro Mbappé me cae bien Griezmann que yo no conozco del 2010 ah lo conocí también si cuando era 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 si sabemos toda esa historia si ya ya pero hay ya si vos vení te dais más vueltas que la cresta di uno Modric como dicen los relatores de la elección Modric oye hay visto que es agrable no hay ni un relator chileno bueno pero si es verdad bueno pero tiralos para arriba y sentíbalos a ser mejores pues no los andí ahí tirando para abajo como todo Modric y es como que como que le gusta la shh ¿no? es Modric pero sabés que son mejores ¿cómo es? Virisich oye pero defiende lo nuestro son mejores que el Pollo Viñolo que está relata medio partido puteando a San Paolo me gusta me gusta el Pollo me gusta pero tú relataste también pues en Cine Canal Tele Canal ¿cómo se llama? Cine Canal era como de película Tele Canal Tele Canal y te queda la boca ahí mismo tú relataste o no la wepa relataste la wepa comenté la Europa League hice una hice un torpeo con neta que se llama la Europa League perdón ¿cómo se llama? no la Eurocopa oye ¿y alguien te veía? yo 17 puntos de rating 17 cuando el rating valía más el problema el problema es que todos los jugadores se llamaban igual todos los jugadores se llamaban igual no se compran las chaquetas las pruebas miren los dos la misma camisa que somos los coristas de Rafael pocos originales los jugadores sabía que vives te las que picando tengo la camisa negra como negro tengo el alma yo por ti perdí la calma con esa cara no oye si en todo caso nos toca irnos al cumpleaños del Pancho si nos vamos no tenemos que ir no oye San Paoli estaba en la pauta lo que pasa es que el chico prefirió contarle la historia de su viaje lo de San Paoli lo de San Paoli ya pasó ya pasó ya pasó me parece que lo de San Paoli no va a terminar bien tal como empieza su proceso muy bien lo termina mal oye para mañana Francia del gigapronóstico Francia 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 es para ahora mané es que yo creo que Francia va a salir campeón bueno ya voy a decir Francia pero queda eliminado pero queda mañana tanto que te costó Magdalena fluye fluye el mario oye que elegirá ganador el latón oye si que feo eso ganador lo hace Inglaterra 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 tenemos los igualitos ahí los igualitos mundialeros así que mientras buscamos a los ganadores de la camiseta Adidas de Alemania y el balón Adidas de Adidas también del mundial de Rusia vamos a ver los igualitos del mundial ya el ganador del balón de fútbol la ganadora del balón de fútbol es Valeria Jara Valeria Jara se ganó entonces la pelota del mundial que nos escriba y que venga el próximo programa a retirar este balón acá se la vamos a entregar aquí en pantalla Valeria Jara y Valeria si no viene no hay balón están saliendo los igualitos están saliendo los igualitos a ver quién tenemos ahí y vale está está Cavani el primero vamos vamos a verlo acá todavía no llega todavía no llega hay un pequeño enfase Cavani se parece a Miguelito sí se parece y chico también por el porte y también me parezco estamos viendo ahí a Cavani con Miguelito ya ¿quién más? esos son los igualitos del mundial de oro ahí estamos viéndolo mira llegó un poco de fase un poco de fase llegó la señal ya pero no se ha empezado pero se parece mira se parece de verdad no esto está bueno mira Peñalillo no Peñalillo está preocupado igualito a Dios Coro Roja igualito a Dios Coro Roja igualito a Daniel Matamala y tenemos un bonus no mira no llegó un bonus es igual a Peñalillo esto es true esto es true no no sé no sé no sé no sé no sé cómo se hace y me cagaron está ahí entre está ahí entre el elo y el areno mándale un saludo al loco Morata que fue el el gestor del del igualito ¿loco Morata? sí está bien está bien loquito bueno bueno ¿qué hora de hoy? ¿fá? el ganador de la camiseta alemana ¿fá? el ganador de la camiseta ¿a ver lo puedo elegir yo? la mano elija a ver no elijas el Marcelo quiero elegir no pues quiero elegir algún comentario que me parezca interesante ya si entiendo no dale tíralo nomás buenito ¿cómo va el mundial? me gustó Francisco Javier Ulloa ganador de la camiseta de Alemania ¿o te gustó para invitarlo a salir? no no como el hashtag así que no puede ser lo elemento amigo al agua al agua ese fue el primero al agua el primero al agua pero Marco Torres al Díaz dijo el show de prensa fútbol here to create candidatos a la final del domingo me encantaría ganarme el terstadmecha ahí está el ganador pero ganó la camiseta aún mejor así que para Marcos Torres al Díaz tienes que comunicarte por interno si el próximo lunes no la vienes a buscar acá en este horario al agua entonces perdió el premio entonces al agua el toque no 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 escriba por interno y ahí mi jefecito hermoso le da las indicaciones para que pueda reclamar su premio Marcos Torres Marcos Torres Marcos Torres al Díaz y Valeria Jara los ganadores del balón y de la camiseta ahí te están esperando ahí te están esperando ahí la pesada si hoy el entorno se tiene que ir porque si no no van a pasar julio así que en los años dorados nos despedimos para atrás me da que el Jackson despide el primer grado por chico chau hasta la próxima semana que estén bien cuídense sigan ahí chau